¿Qué opinión tienen los cajamarquinos acerca de la decisión del gobierno peruano de otorgarles un seguro médico en salud? Esta es nuestra encuesta del día. Hacerlo esto es lo más ideal, especialmente como tú dices para los jóvenes que no tienen un empleo y obviamente que la situación está media complicada, yo creo que se lo merecen y ahora también. Hay un montón de jóvenes que están desempleados y tú sabes que la situación que está atravesando hoy en día no tienen para seguro, no tienen para medicina un accidente, cualquier cosa puede suceder. Yo pienso que es una buena idea del gobierno del estado peruano, ya que muchos jóvenes a veces es necesario por varias razones, puede ser por estudio, por alimentación y esas causas que a veces uno no tiene. Es importante. Mientras estén desamparados los jóvenes a veces no tienen puestos de trabajo seguros, algunos no tienen carreras todavía y sus familias todavía no pueden cancelar nada. Puede ser una buena salida para la salud de los jóvenes, ¿no? Mientras haya jóvenes sanos creo que vamos a tener esperanzas de salir adelante. Bueno, me parece bien que este tipo de programas sociales lleguen a personas que lo necesitan, ¿no? Entonces es importante que se dé cobertura para mayor atención a las personas que están en estas dificultades, ¿no? Me parece bien, es una buena iniciativa, así que adelante, ¿no? En nuestro país creo que económicamente el país no está todavía como para tener que dar ese tipo de benevolencias para la juventud y para los mayores, que no está mal, no está mal. Yo creo que es una buena idea. Estaría bien, pero en sí tienen que priorizar más también lo que es salud, porque la atención es muy mala en la salud. Por ejemplo, yo soy trabajador para una empresa y estoy asegurado en la salud. Te vas y la atención no es buena, te tratan, como se dice, pésimo a veces. Habría que mejorar en todo caso. Habría que mejorar la atención en la salud. Importante la opinión de diversos jóvenes y cajamarquinos para poder tener un acceso y derecho a la salud. Con la cámara de Orlando Guaripata informó Giovanni Quirós, TV Noticias.